Y con un operativo en conjunto entre agentes de control de la municipalidad y agentes de la provincia, se llevó un procedimiento en esta chatarrería donde se encontraron elementos de autos robados. Estamos hablando de unas 50 cubiertas, también autopartes, elementos que por supuesto pertenecen a vehículos que fueron robados probablemente en la vía pública. Aquí, en esta ocasión, se ha labrado un acta por violación de clausura. Y en este caso, dos personas quedaron detenidas y a disposición de la justicia, estos dos sujetos fueron trasladados a la seccional novena. Y fíjense la cantidad de elementos que se secuestraron en este operativo que tuvo lugar en la zona de Junín y Caseros. Vamos a buscar más detalles de lo que sucedía en la jornada de hoy. Hoy a la mañana se realizó un operativo en conjunto con la policía de la provincia de Santa Fe, donde se fue a inspeccionar una chatarrería ubicada en Junín, al 101. Cuando acudimos al lugar junto con la policía, los inspectores detectaron gran cantidad de autopartes dentro del predio, más de 50 cubiertas con sus respectivas llantas, paragolpes, volantes, luces, y también un cuadro de una bicicleta del sistema público municipal. Bueno, se procedió al secuestro de todo, que se dejó a disposición en la comisaría novena, y a su vez se demoraron dos personas, el titular de la chatarrería del predio, y el vecino, que era donde estaba el cuadro de la bicicleta en el terreno lindero. Porque el vecino se constata que presta el lugar, ¿cuál fue la participación? No, el vecino en realidad estaba la bicicleta de casualidad, los inspectores cuando estaban viendo lo que había dentro del predio, miran hacia el terreno lindero y encuentran el cuadro de la bicicleta de Mi Bici Tu Bici, que era el cuadro nomás, porque no tenía rueda ni manubrio, nada, entonces se lo entrevista y la persona, bueno, no pudo justificar por qué tenía eso dentro de su patio, así que fue demorado para que el fiscal defina ver la situación. ¿Por qué fue que se decidió realizar un operativo en este lugar, siendo que la chatarrería ya estaba clausurada? La chatarrería había sido clausurada por la municipalidad unos meses atrás, y teníamos indicios de que estaba funcionando nuevamente, se hizo un trabajo de investigación, vimos en qué horario estaba trabajando, así que se acudió por eso y cuando llegamos, bueno, lo pudimos comprobar, así que lo que se hizo es una violación de clausura, y ahora nos permite hacer la denuncia penal para que ella tenga una causa penal a través de una fiscalía. ¿En qué puede contribuir el vecino que ve que una chatarrería que fue clausurada está funcionando actualmente? Que haga la denuncia, que nos llame al 147, que nos diga que está funcionando nuevamente, cosa que nos permita ir a hacer la inspección o el allanamiento.